¿Qué ocurrió en Polonia? Ocurrió en Polonia en 1942, tenía entonces 10 años, lo recuerdo como si fuese hoy mismo. Mi tío me despertó como de costumbre para llevarme el trabajo, la calle judía lucía terrible, se veían muchos charcos de sangre y cadáveres aún sin recoger, son las huellas de la raza de ayer, son las 5 de la mañana, era una espléndida y tibia madrugada, el sol lucía muy suave, los pájaros trinaban, de pronto oímos una orden, ¡alto! éramos las primeras víctimas, al agarrar más judíos nos llevaron al cuartel de la policía, nos pegaban con látigos sobre la cabeza, espalda y cara, yo estaba todo golpeado e hinchado, más tarde nos subieron a camiones y nos llevaron al campo Hannover, allí nos agruparon cercados por alambres de púas, éramos muchísimos, como jovias metrallaban a la maza de nuestro grupo, del miedo yo cerraba los ojos. Ya son las 3 de la tarde, tengo hambre y sed, aún llegan camiones llenos de judíos, alrededor de las 5 nos hacen salir del sitio cercado, separando hombres, mujeres y niños. Los alemanes arrancan los bebés llorosos de los brazos de sus madres y los tiran al suelo, nos obligan a pisar sobre ellos, si la masa se detiene por eso, oscilan a la muchedumbre. Se oye el terrible llanto de las madres y el terrible grito de los alemanes, rápido, rápido, dando latigazos. En el campo Hannover mataron 8.000 niños en dos meses. Tardó años en secarse la fradera de la sangre que allí se derramó. Jóvenes, no sean indiferentes al sufrimiento humano. En nombre de mi hijo Henrik, no sean indiferentes. Yo llegué al grupo destinado a ser aniquilado. Nos obligaron a recostarnos sobre la pradera y a no movernos. A los hombres jóvenes y fuertes los llevaron a trabajo forzados. Alrededor mío había niños y viejos. Y se susurraba que por la mañana nos llevarían en trenes a la muerte en Belsec, donde estaban los primeros crematorios. Los viejos nos señalaban y les daba más lástima que por ellos mismos. El atardecer termina con el sol fuerte que se esconde en el horizonte. Estaba sentado, desamparado, en medio de esa incontable muchedumbre. Y me invadía una terrible ignorancia por la libertad, por mi espada. Me di cuenta claramente de mi horrible destino. El cielo era tan bello, tan azul, toda la naturaleza preciosa. Y yo tenía que morir. Esa noche permanecí recostado junto a dos cadáveres. Sentí su sangre caliente junto a mi cuerpo. No, para mí, el muchacho judío de 10 años es este bonito mundo. Para mí preparan trenes que me llevan a la muerte en Belsec. Para mí preparan trenes que me llevan a la muerte en Belsec. No, para mí, el muchacho judío de 10 años es este bonito mundo. Tal como estos niños, sanos de cuerpo y alma, rodeados del amor de sus padres, defendidos por la sociedad adulta, existían otros niños, un tiempo atrás, en una Europa ostensiblemente racional, científica y civilizada.